Todos hemos escuchado historias de terror. Pero, ¿has intentado algún ritual? Espero que no, porque yo hice uno cuando era apenas un ingenuo niño de 7 años. Y aquella decisión perturbaría mi infancia, adolescencia y hasta la actualidad. Quédate hasta el final porque te contaré la historia de cómo empezaron a sucederme experiencias paranormales por esta terrible decisión. Todos en la escuela hemos escuchado diversas historias paranormales, mitos o leyendas del lugar. Como que en el baño se aparece el fantasma de un niño que murió hace años en el pasamanos durante el recreo. Que se escuchan voces de bebés llorando en los pasillos a las 6 de la tarde. Que antes de haber sido construido el colegio fue un cementerio entre muchas historias más. No sé si la que te voy a contar hoy la habrás escuchado tú. Pero al menos en mi colegio se difundió bastante una historia en específico cuando tenía 7 años y estaba en primero de primaria. La historia se basaba en un juego. Debías estar a solas, con las luces apagadas, y escribir en un pequeño papel, Juan responde. Esto con la finalidad de que cuando terminases de escribir la oración, el ángel Juan aparezca y te lleve a conocer lo que desees a través del espacio-tiempo. Por ejemplo, viajar al pasado, al futuro, a otro planeta, galaxia o dimensión. A cualquier punto de la historia o del espacio que quisieras conocer, podías ir tan solo siguiendo este juego. Increíble, ¿verdad? Pero había una condición. Cuando regresaras del viaje, no recordarías nada y aparecerías inconsciente desmayado en el suelo. Un poco absurdo, ¿no? Pues yo era un ingenuo niño de 7 años y la curiosidad pudo conmigo. Una noche cualquiera, mientras hacía mis tareas en el comedor de mi antigua casa, escuché pasos que se aproximaban por el pasillo. Era mi hermana y mi mamá quienes se dirigían con prisa hacia la puerta principal. Mi mamá me dijo que saldría con mi hermana a hacer algunas compras y que no demorarían tanto, que me porte bien y que no le abra la puerta a nadie. Yo asentí con la cabeza y continué con lo mío. Pocos segundos después, escuché la puerta cerrarse. Y pocos minutos más tarde, mi concentración desapareció y vino a mi mente la historia que había escuchado en el colegio durante los últimos días. Me di cuenta de que cumplía con los requisitos. Estaba solo y tenía papel. Sin pensarlo más, arranqué un trozo de la última página de mi cuaderno y empecé a escribir. Lo recuerdo como si fuese la escena de una película en cámara lenta. Cuando estaba a punto de terminar la oración, Juan responde. Inmediatamente se apagaron todas las luces. El miedo invadió todo mi cuerpo. No sabía qué hacer. Era un ingenuo niño de siete años haciendo tonterías. Y lo primero que hice fue correr hacia la habitación de mis padres que se encontraba al final del pasillo. Y que casualmente, era el único ambiente de toda la casa que tenía la luz encendida. Irónicamente, esto es todo lo que recuerdo de esta anécdota. Quizás sí bajó el ángel Juan a cumplir mi deseo, y es por ello que no puedo recordar nada. O quizás no, porque después de todo me faltó cumplir un paso, estar completamente oscuras. No estoy seguro, y quizás nunca lo esté, porque luego de esa noche no recuerdo absolutamente nada. A lo largo de mi vida me han sucedido cosas extrañas. Desde sentir que alguien se siente en mi cama mientras estoy volteado hacia la pared antes de dormir. Hasta ver un rostro perverso mirándome fijamente desde atrás de las sábanas lavadas en el patio trasero de mi casa. Tengo muchas anécdotas, y siempre que las cuento he tratado de organizarlas cronológicamente. Creo que la historia que te acabo de contar en este capítulo es la que marcó el inicio de todo. Y no sé si ha acabado ya. O empeorará. Esto es un registro de anécdotas paranormales o simplemente únicas que nos han sucedido a personas como cualquiera de nosotros. Y debo aclarar que cada una de las historias que se cuentan aquí están protegidas energéticamente, así como contadas desde el lado de la luz. Si tienes historias, mitos o leyendas urbanas, escríbenos a través de nuestro correo que está en la descripción para poder contarlas en un próximo video. No olvides activar las notificaciones, seguirnos en cada una de nuestras redes sociales y conseguir nuestro libro. Toda la información la tienes en la descripción y en videos que ya he publicado en nuestro canal. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima madrugada.